Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal. Claro que sí. Y bueno, vamos a estar mirando a las energías en el amor. Julio 27, agosto 2. Ya entramos en agosto. Ay, Dios mío. 2021. Y bueno, antes de empezar, quiero felicitar a todos los padres dominicanos del mundo, ¿verdad? Que están celebrando allá en esa isla tan hermosa, el Día de los Padres. Y bueno, felicidades. Lluvias de bendiciones. Mucha salud. Para que ustedes se mantengan fuertes, ¿verdad? Dándoles ese ejemplo, ese amor, esa dedicación a esos seres llamados hijos, ¿verdad? Que tanto les necesitan, ¿verdad? Así es que muchas felicidades. Dios me los bendiga. Un abrazo fuertísimo a todos esos seguidores, al mundo. Y bueno, a esos padres dominicanos que están celebrando hoy. Claro que sí. Bueno, me voy contigo, Aries. Vamos a ver una cartita de Lenormand. Vamos a sacar las energías para ti, Aries. Con una cartita de Lenormand, vamos a ver qué dicen esos guías, esos seres, ¿verdad? Que están ahí. Para ti, Aries, qué esperar o qué energía te pueden estar ya llegando. ¿Verdad? Porque estamos todavía antes del lunes, por aquí no le limitamos. Ya, inmediatamente, en el amor, una cartita para ti, Aries. Ay, Dios mío. Las piedras. Situaciones un poco molestosas, ¿verdad? Cuando caminamos sobre piedras, ¿qué es lo que pasa? Nos dolen un poquito los pies, ¿verdad? Y a veces mucho. A veces decimos, ay, Dios mío. Bueno, es como una, es como un, bueno, situaciones que se nos presentan que no son placenteras, ¿verdad? Así que la puedo describir las piedras. Las piedras en el camino. Vas a estar con situaciones un poco molestosas esta semana, Aries. Yo lo voy a hacer un poquito más simple, el horóscopo semanal, para que ustedes me puedan entender bien, porque a veces uno tira muchas, muchas cartas y lo que hacemos es que, sin darnos cuenta, ¿verdad? Le damos mucha información a ustedes y se me enredan. ¿Verdad? Vamos a tirar tres cartitas. Vamos a ver esta situación, cómo está en este momento, qué ha venido pasando ya, ¿verdad? Cómo ha estado lidiando con esta situación en el amor. Y bueno, el futuro inmediato, ¿verdad? Vamos a poner de aquí al 2 de agosto, puede ser un poquito más, inmediatamente en el amor para ti, Aries. Vamos a ver. Tres cartitas. Vamos a sacar de arriba, de abajo, del centro y, bueno, de donde sea. Vamos a ver, con mucho cariño para ustedes, Aries. En el amor. Julio 27, agosto 2. Tres cartitas. Vamos a ver. La primera cartita del medio representa lo que está pasando en este momento, lo que estás lidiando. Play 2. Situaciones problemáticas. Ustedes ven cómo las energías nos rayan. Inmediatamente ya, 1, 2, 3 días, ¿qué viene para ti? Mira, signo fuego muy fuerte aquí, fuertísimo para ti, Aries. Puedes ser tú que tengas esa energía de pleito, de problema, de discordia, porque es tu signo también. Puede ser la otra persona que hay en tu vida. Yo te aconsejo que dejes las cosas fluir, vienen movimientos más positivos. Dejar que las cosas calmen un poquito. Y aquí abajito vamos a ver lo que viene ya. Mira, cuidado, porque, mira, es que no te podían salir cartas mejores, porque la piedra es cuando uno se estanca, cuando uno tiene, se para por situaciones que están ahí presente y que nos molestan, ¿verdad? Y lo que hacemos es que, ¿quién va a caminar en piedras? ¿Quién va a caminar en el camino? El camino pedroso, ¿verdad? ¿Quién va a caminar? Lo que uno hace es que uno se para y trata de limpiar para uno poder avanzar, ¿sí? Vienen avances, sí, en esta semana, pero cuidado, porque las cosas se te pueden ir de las manos, Aries, ¿ok? Se te pueden ir fuertemente de las manos, y eso no es lo que queremos. Vamos a sacar otra cartita para ver más. La luna. Situaciones de tres. Aquí hay muchas relaciones que tal vez son de tres. Es decir, o me entré en una relación donde ya había otra persona, o simplemente alguien se metió en mi relación, ¿verdad? Aquí veo relaciones de tres para ti, Aries. Para muchos de ustedes. Para ti, siga escuchando. Escucha el mensaje que hay aquí para ti. Ustedes son mucho. Y aunque las energías para Aries debieran de ser similares, ¿verdad? O iguales. Muchos de ustedes creen que así. No, porque hay ascendentes. Hay personas que tienen otros signos fuertes, más fuertes que su propio signo. Tienen que mirar todas esas cosas que se pueden, que se tienen que poner en consideración, ¿verdad? Mira, yo veo que tienes que tener un poquito de cuidado. Te esperan momentos un poco difíciles en la relación. Aquí yo veo que en esta semana si vas a avanzar, vienen noticias, vienen mensajes, vienen después de toda esta tormenta, todos estos pleitos, discordia, personas que se meten. Ustedes sabrán, ¿verdad? Viene un momento de que se alejan. Esta persona se aleja por las dudas, por los miedos. Vamos a sacar una cartita de consejo. ¿Por qué? Porque sí. Porque no vamos a seguir sacando cartas. Ya las cartas me están diciendo que no es una semana. Y esto no es para que se me bajonen. Esto es una semana, una semana y días, ¿verdad? Puede ser menos. Claro que sí. Aquí nos limitamos. Aquí lo dejamos abierto para futuro inmediato. Miren, cuando las cosas están así, yo les pido que a ustedes se relajen, que usen su inteligencia y que traten de mejor aliviar las cosas, balancearlas, calmarlas. Porque si nos alborotamos de todos los lados, lo que puede haber es una discordia extremadamente fuerte, donde las cosas se pueden salir de las manos y puedan venir situaciones más difíciles después. Ari, es para ti. Vamos a ver. Walk a mile. ¿Verdad? Lo que quiere decir es que ahora mismo deje las cosas fluir. Compórtate... Aquí hay personas que piensan mucho a lo antiguo. ¿Verdad? Son personas que tienen todavía muchos tabuses aquí en esta relación. Ustedes sabrán, tal vez mi pareja piensa así y tal vez piensa así o yo pienso así. ¿Verdad? Lo que te está diciendo es que camines, que no corras, que dejes las cosas fluir, que camines un poco y que mire y ver las cosas, que vayas con cuidado lo que te están diciendo, que no corras cuando tienes que caminar y con cuidado, porque esta es una situación que se te puede ir de las manos, o a la que me puedan poner atención lo que están aquí escuchando. ¿Verdad? Así es que, Aries, con mucho cariño para ti, no quiero seguir sacando cartas porque es como buscar lo que queremos. Aquí están las energías para ti. Y bueno, tratar de calmarnos, llevar las cosas bien, entendernos, aprovechar estas comunicaciones que se pueden abrir esta semana y sacar ventaja. ¿Cómo sacamos ventajas? Te vas calmándonos, tratándonos de hablar, de no subir la voz, de no desesperarnos, de que las cosas no se nos salgan de las manos. Más bien tener un control. ok así que aries que te puedo decir que te quiero mucho que te suscribas al canal si si te ha gustado la conexión bueno dale me gusta comparte mis vídeos y suscríbete claro dale la campanita para que youtube te notifique de mis vídeos aries un beso los quiero mucho dios me lo bendiga con el secreto una semana así que levanten ese espíritu ok que las cosas esto es una semana ok lo único que te dice que tenga cuidado porque más para adelante pueden venir situaciones donde se te vayan de las manos ahí si tienes que poner un poquito de atención aries a todo con atención a todo pero más tratar de resolver las cosas solucionarla de una manera tranquila calmado los quiero mucho suscribanse hasta la próxima